No tienes nada, hermano. Qué chucho, hermano. Bueno, señores, no vamos a la hora. La verdad no vamos. Se manifiesta de esta forma. Punto 637. ¿Qué le molesta, hermano? Si esto puede ir. ¡A la cabida! ¡Jajaja! 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 ¿Qué le molesta, hermano? ¿Qué le molesta, hermano? ¿Qué le molesta? Este material me va a encantar. Aunque, realmente, es como la huella esta materia. Pero bueno a la larga. A la larga es bueno.